Infocorrosion.com presenta de maquinaria en todo lo relacionado a preparación de superficies. Iniciamos en el año 2007, empezamos operaciones en Toronto, Canadá. Inmediatamente nos expandimos en Latinoamérica, aprovechando la ventaja de hablar el idioma y tener la conexión directa con los principales fabricantes de maquinaria de Norteamérica. Somos representantes de las cinco compañías más grandes de toda clase de equipos para preparación de superficies. Tenemos oficinas en Bogotá, en Barranca Bermeja, en Cartagena. Tenemos partners en toda Latinoamérica con los que nos auxiliamos para atender el mercado latinoamericano. Tenemos excelentes relaciones con los principales fabricantes de estructuras, con los contratistas de proyectos para petroleras y todo lo relacionado con preparación de superficies. Sí, justo lo que te quería comentar, ¿cómo es la presencia de Blasting Experts actualmente en Latinoamérica? Sí, pues de los principales clientes que tenemos obviamente es en Colombia porque tenemos oficina directamente allá, pero también hemos vendido diferentes clases de equipos desde Argentina hasta México. Nuestro producto líder, que es un robot para preparación de superficies verticales y horizontales, nos ha abierto mercados con YPF en Argentina, con Petrobras en Brasil, con empresas grandes en Chile, con Petro Amazonas en Ecuador y con Pemex en México. Entonces, esta oportunidad de atender estas grandes empresas nos ha abierto otros mercados a otras pequeñas y medianas empresas que buscan tecnología al nivel que nosotros empresemos. Entonces, esa es nuestra presencia en Latinoamérica. Sobre tu participación aquí en el evento de la SSBC, ¿qué novedades nos puedes contar? Sí, señor. Este es el sexto año consecutivo que Blasting Experts atiende a la SSBC. En anteriores oportunidades hemos tenido el boot acá, siempre buscando darle una oportunidad a todos nuestros clientes latinoamericanos cuando vienen a este país con otro idioma, darles un espacio para que encontrar personas especialistas como nosotros para que les comenten sobre las tecnologías que se trabajan en este país. En este año tenemos únicamente presencia personal. Actualmente estamos tomando cursos de formación acá con SSBC, siempre en búsqueda de entender mejor sobre el mercado, la tecnología para poder transferir toda esta buena información a nuestros clientes en Latinoamérica. ¿Y qué te parece la presencia de medios como Infocorrosion.com? Pues a través de nuestra experiencia en el mercado latinoamericano encontramos Infocorrosion como una excelente oportunidad para hacer negocios. Realmente es algo que el mercado latinoamericano no necesita. En algunos países, algunas pequeñas empresas han intentado hacer algo al respecto pero no han tenido éxito. Infocorrosion hemos explorado en los últimos meses la buena labor que han venido realizando y nos parece que hay bastante futuro. Nos gustaría ser parte de su equipo en cuanto a compartir información que nosotros también hemos venido trabajando en nuestra página web, tales como boletines técnicos y cierta otra clase de información que no es fácil de conseguir, especialmente en español. Y pues Infocorrosion, yo veo esa facilidad, esa oportunidad para todos los clientes de Latinoamérica de encontrar la información donde la necesitan y al mismo tiempo conocer los distribuidores de maquinaria con tecnología de último nivel. Claro. Mauricio, para poder conocer un poco más sobre BlastingExperts, ¿a qué página podemos acudir? Nosotros poseemos dos dominios, en español es granalladoras.com, en plural, granalladoras, www.granalladoras.com y tenemos BlastingExperts.com. Tenemos canales en YouTube también con BlastingExperts, tenemos en Facebook, en LinkedIn y en Google Gmail. Entonces, cualquier información que necesiten, pues los invito a que visiten nuestra página web y están nuestros números telefónicos directos para que establezcan comunicación directa y les podamos colaborar en cualquier tema relacionado con preparación de superficies. Perfecto, Mauricio, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado y pues espero que por ahí nos encontremos en el siguiente SSPC o de repente... En Vancouver. Si nos permite, ¿no? Pues muchas gracias por la entrevista y espero que los clientes que ven esta entrevista pues puedan entender un poquito más de lo que está pasando y que puedan apoyar InfoCorrosión para pues crecer. Muchas gracias. Listo, gracias. Ok. Listo Slow Wenn Listo. Listo Slow Listo. Listo Slow Listo Slow